Corner por Zurda que va a tomar esa bala, la va a vetor contra el área, busca el primer nacional Por Carve está, va a llegar a Diddy, va a Sabana, a ver, a ver, a ver, el centro, primer palo, la borda con un taca Revienta por el fondo, Thiago Borba, se vuelve la perota, River que se defiende cuando la final va, ahí va, ahí va Balón de Lozano, Lozano por izquierda con el Torito, el Torito con la perota, Radio Carve para todo el país y el mundo Carve850.com, balón que tiene, Cándido 0 a 0, va al centro, la espera en la borda, el cabezazo Nacional, Nacional, Nacional la borda, gol de Nacional señores, a los nueve minutos Que centro le metió en la borda, que bien saltó la borda, que cabezazo metió la borda Para romper el cero en el partido, en el ángulo superior derecha, del arco de chazo se mete la pelota Cuando Nacional arrancó el segundo tiempo, con la misma tónica que terminaba la primera parte Yendo, atacando, buscando, queriendo, aparece la apertura de la cola Señoras y señores, nueve minutos y medio Cero para River, uno para Nacional, Matías Laborda, el autor del gol Golazo De Cololo Cuando lo desparramaban a Suárez, por atrás apareció la hora diciendo, salí, salí, que el nueve soy yo Bueno, definió como nueve Un cabezazo letal arriba, imposible para el arquero Nacional no le daba respiro a River Y ahora le empieza a ganar a Canezaloldi Una jugada en la que el gran mérito fueron varios toques de primera Jugar rápido por la izquierda, después la segunda pelota cuando rechazó el fondo de River Ahí, dos toques de primera Y un centro perfecto de Cándido Le dan al cabezazo de la borda la posibilidad de un gol que buscaba por todos lados Pero no podía encontrar Nacional Fútbol por Carve El centro, una asistencia River por arriba, el centro, el segundo para Montiel Que la quiere Marca, sacando de cabeza Carvalho, cinco chavos No llega Teresa, no llegó Lateral para River, ya se le cerraron las ventanas Entonces, al chavo para hacer variantes Lateral para Zurda, que va a tomar River Plate Pero también de Montiel la demora Allí, Teresa, lateral, que va a tomar River Veintiuno y medio De este segundo tiempo, uno a cero, gole Nacional La perota viene por izquierda de Clarla Mecha al área, peligro, Sosa, cabezazo Le saca la madia, el rebote de Sosa, está Ahí viene, gol Gol River, 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 River Gol 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 De River Tiago, 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 Tiago Orbas Empata el partido La jugada por derecha El centro que vino Allá la perosa que remató Se entreveró Y en el camino Tiago Bor Le rompe el arco a Rayete A los veintiuno y medio Lo empata River Que no jugaba bien Pero la mete en el arco de Rayete Uno para River Uno para Nacional Tiago Bor Va a ser el autor de gol Golazo De Cololo No la pasaba bien Parecía que estaba Nacional para el segundo Pero River hizo los cambios Intentó Desde un outwell Que después terminó en córner Y desde ese córner Fue permanentemente A martillar sobre el arco de Rayete Aprovechó brillantemente La pelota parada Y terminó Borbas Metiendo un bombazo Fantástico Para poner El empate Que no se veía Pero que encontró El goleador Poniendo la firma En este partido Por la punta del torneo Parecía que todo era tarde Parecía que los cambios llegaban tarde Parecía que el Choricastro Entraba tarde Pero el que entró tarde Por el segundo palo Fue Borbas Y el hincha de River sabía Y el hincha de River pensaba Una va a tener Borbas Y la tuvo Y la mandó al fondo de la red Para empatar el partido Cuando era todo oscuro Cuando se complicaba Cuando no había claridad Para River Bueno Llegó Borbas Por el segundo palo Y como buen goleador Empata el juego Fútbol por Carve Apareció Borbas Señores